Y ahora sí, señores, estamos con él, lo anticipamos durante todo el día, durante todo el programa. Ha llegado a Córdoba, está aquí con nosotros, estuvo presente en el acto. ¿Cómo estás, Peter? Muy bienvenido. Muchas gracias por la invitación a Paulo y al Gobernador. Bueno, hoy acompañando este gran lanzamiento del programa de apoyo al joven emprendedor. Bueno, la verdad que todo lo que se hace en Córdoba siempre trato de llevármelo para que se hagan a nivel país, ¿no? Bueno, hoy justo estaba el Gobernador en la Casa de Gobierno y el Presidente dijo que necesitaba que firme para que Córdoba no se quiera independizar. Y yo recién le decía al Gobernador que capaz yo como porteño me voy a querer independizar de Buenos Aires cuando vengo a Córdoba. Porque la verdad es que todo lo que hacen en la agencia joven de la provincia termina siendo un ejemplo para poder implementar en el país. De hecho, en Córdoba, en Tuzelu, que seguramente ustedes lo conocen, este año se va a lanzar como un programa a nivel nacional que se va a llamar Argentina en Tuzelu. Y para nosotros es un orgullo que haya salido desde Córdoba para todo el país. Así que siempre que venimos... ¿Cuándo sale la docta a nivel nacional, por ejemplo? Y eso es más complicado porque cada provincia tiene sus propios códigos. Ahí es cuando es más difícil hacer cosas del Gobierno Nacional. Bueno, ¿qué se viene en Córdoba? ¿Están con las Casas del Futuro? ¿Están con muchos proyectos? ¿Hay un campus? ¿Hay ideas de varias cosas? Bueno, la verdad es que tenemos proyectos que son desde el Gobierno Nacional, como las Casas del Futuro. Hoy, incluso en Las Tejas, está el lanzamiento de Hablemos de Todo, que son talleres de distintas problemáticas de nuestra generación. Pero lo más importante para nosotros es acompañar lo que hace Agencia Joven con los recursos del Estado Nacional y también con lo que nosotros podemos acompañar a la agencia. Hay proyectos que son propios y la mayoría de los proyectos son compartidos. Peter, desde la radio del Gobierno de la provincia, a través de la Agencia Córdoba, nuevamente queremos acompañarte en una gira por algún sector del país. ¿Nos vas a invitar? ¿Podemos ir con vos? Sí, obvio. Tienes que preguntarle a Pablo. No, Pablo, está todo ok con Pablo. El tema de las voces, decir, che, ¿nos vas a un lugar? Sí, cómo no. Es bastante cansador porque como hoy llegamos a las 2 de la tarde y ya a las 8 de la noche nos volvemos y mañana Formosa y el viernes Misiones, si no me equivoco, así que no lo van a disfrutar tanto. Queremos saber cómo se maneja la juventud a nivel país. Lo tenemos, digamos, en Córdoba todos los días, constantemente, pero queremos ver, digamos, cómo se maneja la nación frente a la juventud. La verdad que en eso creo que hay que cambiar la lógica, ¿no? No hay que tratar de llevar solamente lo que el Gobierno Nacional pretende a las provincias, sino lo que hacemos con Pablo, no escuchar qué es lo que se está haciendo en Córdoba y desde el Gobierno Nacional apoyar lo que se viene haciendo bien. Y las ideas que nosotros tenemos, apoyarlas, pero no hay que crear nada nuevo. Me parece que ya en Córdoba funciona demasiado bien lo que hacen y es nuestra responsabilidad apoyarlo para que se pueda hacer con... para que llegue a más cordobeses. Ese es como nuestro objetivo. Bien, por último, ¿se vienen más cosas desde el Gobierno de la Nación en conjunto con el Gobierno de la provincia de Córdoba apostando a los jóvenes? ¿Más créditos, más opciones, más programas? ¿Nuevas oportunidades para los jóvenes? Bueno, el Ministerio de Producción Nacional ha lanzado el 111.000, que va más o menos en el mismo camino que el programa que se lanzó hoy acá en la provincia. Los créditos hipotecarios que se van a lanzar para mayores de 25 años con una tasa, la verdad, que muy accesible para nosotros para poder tener nuestro primer hogar y también todos los programas que vayamos lanzando durante el año. Es Córdoba una provincia que siempre ha sido en avanzada en cuanto a juventud. Tienen el boleto estudiantil que espero el día que me vaya al Gobierno haberlo podido lograr a nivel nacional. Bueno, Peter, gracias. Lo mejor como siempre. Te esperamos prontito de vuelta. Vale, muchas gracias a ustedes. Señores, ustedes lo escucharon y nosotros lo tuvimos.